MISO DE LA FAMILIRA MISO DE LA FAMILIRA MISO DE LA FAMILIRA ¿Qué es tu fula? Se hace virar el squadra al étrope. No restes pa' ici, tu te gares. ¿Qué es que te hagas? ¿No te da ganas? ¿Qué? Todo esto. No te estará subiendo la propiedad a la cabeza, ves. Policía. ¡Venga, vamos fuera! ¿Estás segura que nos quedaremos aquí? Es la última vez, te lo prometo. Necesito este hogar, quiero este hogar. La manera no sé de qué manera hacerlo. Nosotros lo tenemos mucho cariño a este lugar, ¿sabes? Sí. Sí. ¡Sí! Sí.